Retomando la información nacional en la parroquia en la zona 6 capitalina, se observa a varios guatemaltecos caminar durante el día por el parque. A simple vista son ciudadanos sin preocupaciones, pero la realidad es otra. Son jóvenes que esperan la llegada de un trabajo. La falta de empleo ha impactado en el territorio nacional. En el parque de la parroquia en la zona 6 capitalina, varios adultos esperan ser contratados para distintos trabajos. Sin embargo, en los primeros días de 2013, la situación se ha tornado bastante difícil. Pareciera ser que las personas que observa están vagando en el parque, pero la realidad es otra. Con angustia y preocupación, ellos esperan ganarse el pan diario para sus familias como todos los días. En el lugar hay albañiles, gromeros, electricistas, cargadores, panaderos, entre otros. La mayoría llega desde las 4 y media de la mañana a la espera de ser contratados, por lo menos para unas horas de trabajo. Según los métodos que uno va a hacer, le dan 75, 100 pesos a uno, 150, si ves. ¿Y estos días cómo ha estado la situación? Ahorita silencio, ahorita silencio. Aquí estamos, sentados, aquí porque no hay nada. Para otros, es más difícil encontrar un empleo como don Carlos, que tiene 72 años. A su avanzada edad, espera llevar dinero a casa, pero con el pasar del tiempo, la situación se complica, pues las fuerzas ya no son las mismas que tenía hace más de 25 años. A veces, la frustración afecta su autoestima, según asegura. Yo le voy a decir francamente que por la edad, tal vez ya no me dan trabajo a mí, ¿verdad? Tengo 72 años, ya no... Ya no, ninguno me dice, vení, ¿cómo van a trabajar? Porque ya saben que mi cuerpo ya no... Ya no está en condiciones. Mi oficio es la panadería, pero es muy pesado. Sí, ya me maté mucho en eso. El desvelo, llevar fuego. Y sale uno al aire. Y se diera, las penas que nos pasan. En horas de la mañana, se pueden observar más de 100 personas desempleadas que buscan un trabajo en el parque de la parroquia. Aproximadamente hay como unas 100 personas aquí que vienen a... Y siempre se trabajan. Porque legalmente, aquí el que no quiere trabajar, porque es Aragán, porque siempre sale trabajo. Ha bajado bastante, sí. Pero uno siempre tiene que tener esperanzas de que va a haber... En Guatemala, la mayoría de jóvenes recién graduados esperan una oportunidad laboral, al igual que profesionales y obreros, quienes no pierden la esperanza de encontrar un empleo y cambiar la situación económica que enfrentan. Una situación realmente lamentable a la que esperamos se encuentre solución. Por otra parte, hoy también se dio a conocer que autoridades del Tribunal Eclesiástico iniciaron un juicio contra el Padre Mario Orantes para dilucidar sobre su situación en la Iglesia Católica. Según el presidente del Tribunal Eclesiástico, el Padre David Noguera, de cuatro a cinco serán los jueces que estarán a cargo para iniciar las investigaciones en el caso del Padre Mario Orantes, declarado culpable de la muerte de Monseñor Gerardi y que fue liberado hace unos días. Para poder iniciar un proceso, en el caso de un sacerdote, no solamente del Padre Orantes, sino de cualquier otro sacerdote que haya faltado a una ley penal civil, entonces el obispo lo tiene que suspender. Esa es una pena que solo se les aplica a los clérigos, es decir, a los sacerdotes, para que el Tribunal Eclesiástico, en este caso, pueda llevar adelante todo el juicio o la investigación. El sacerdote Orantes podría llegar a obtener la pena máxima que es la expulsión total y no poder ejercer de nuevo la profesión del sacerdocio. Es momento de despedirnos en este primer lunes del 2013. Correcto. Así que, ¿nos esperamos mañana? Sí, por supuesto, tenemos el compromiso de continuar con la información el día de mañana. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.